antes de comenzar con el vídeo les tengo una increíble sorpresa y es que yo y mi amigo mega booster y bananín nos hemos juntado para hacerles un grandioso sorteo navideño de los siguientes premios de dos play 5 y dos iphone 14 los únicos requisitos para participar son los siguientes número 1 estar suscritos a este canal obviamente y también en el de mis amigos mega booster y bananín número 2 estar activo en cada vídeo y dejar tu like y como número 3 comentar participó y decir cuál de los premios te gustaría ganar recuerda que cuanto más comentes tendrás más oportunidades de ganar ellos ya ganaron en sorteos pasados y tú qué esperas ahora sí comencemos con el vídeo 5 hagi buagi navideño de proyecto playtime captados en cámara el espíritu navideño ha llegado hasta el videojuego de terror proyecto playtime y sus espeluznantes personajes que habitan dentro de la fábrica abandonada lo saben es por eso que sólo por estos días de amor y unión familiar han decidido dejar de lado sus maldades y han prometido no ser tan diabólicos así que esperemos que cumplan sus promesas ya que no se puede creer en la palabra de los villanos y mucho menos en las que hace el aterrador y gigante grandulón hagi buagi es por eso que hoy veremos 5 hagi buagi navideño de proyecto playtime captados y vistos en la vida real número 5 a vísperas de navidad una mujer se encontraba trabajando en la sala de su casa a altas horas de la noche frente a su hermoso árbol de navidad pues quería terminar todo su trabajo para poder disfrutar de las fiestas navideñas junto a sus amados hijos además aún le faltaba comprar los regalos cuando en medio del silencio de la noche empezó a escuchar unos ruidos extraños pero estaba tan apresurada por terminar sus deberes que hizo caso omiso a los perturbadores ruidos que cada vez se escuchaban más y más cercas y al asomarse por la ventana vio el supuesto carruaje de santa claus pero en lugar de rehenos estaba siendo manejada por dos enormes cien pies peludos y de ese carruaje bajó nada más y nada menos que el malévolo hagi buagi con una enorme barba blanca y con los brazos llenos de obsequios que dejó al pie del árbol navideño todo esto ante la atenta mirada de la mujer que se quedó en silencio viendo como el hagi buagi navideño se subía a su carruaje manejado por el mismísimo pugar pilar quienes al parecer este año han decidido dar alegría a todos los niños del mundo que son sus fans no 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 Número 4 En el país de Rusia, una familia había dejado todo listo para recibir la noche buena, un hermoso árbol de Navidad y al pie de este los regalos para los más pequeños de la casa, para que cuando se levantaran por la mañana sean sorprendidos, y como es tradición, los niños dejaron un rico y delicioso vaso de leche caliente junto a unas galletas, en agradecimiento al viejito pascuero. Pero su felicidad no duraría mucho, ya que al despertar e ir a buscar sus regalos, no encontraron nada, los padres sorprendidos, pensando que unos ladrones o robacazas habían arruinado la Navidad de sus hijos, revisaron las cámaras de seguridad, pero el que aparece en escena es nada más y nada menos que Player, disfrazado de Santa Claus. Salvando la Navidad, pero que están viendo mis ojos, aparece el Hagi-Bwagi Grinch. ¿Qué estás haciendo, Hagi? No puede ser, se está robando la Navidad. Luego de ver esto la familia decidió mudarse. Número 3. El siguiente video te dejará sin palabras, como sabemos Santa llega a todas las partes del mundo, y al parecer este año el viejito pascuero, encontró la casa de los esposos Hagi-Bwagi y la malévola Kissimissi, y todo quedó registrado en las cámaras de seguridad, donde se puede ver como los esposos estaban esperando la noche buena. Y de tanto esperar se quedaron dormidos, y ese momento fue aprovechado por Santa, que entró en silencio para no despertarlos. Pero apenas dejó sus regalos debajo del árbol de estos aterradores personajes, apareció el Hagi-Bwagi Grinch. La captación no parece ser tan real, pero recuerda que tú tienes la última palabra. Número 3. Una mujer estaba regresando a su casa, luego de hacer sus compras en el supermercado, y en uno de los basureros de su localidad, encontró tirado en peluche de Hagi-Bwagi, así que decidió llevárselo consigo y darle una segunda oportunidad, lo lavó, pintó y restauró. No cabe duda que la basura de unos es el tesoro de otros. De pronto el peluche viejo cobró vida, sorprendiendo a la joven, y apenas pudo Hagi-Bwagi, le dio las gracias por haberlo rescatado, y le aseguró que jamás la lastimaría, además le contó que no era el único en su especie, y que estaba buscando a sus compañeros, entonces la mujer le ofreció su casa mientras encontraba a su familia. Y desde ese día ambos se volvieron muy buenos amigos. Hasta que un día al ver las noticias, descubrieron que en el país de Egipto fueron encontrados una gigante peluda de color rosa, entonces Hagi-Bwagi, no lo pensó dos veces y decidió que era el momento de partir. ¡Gracias! 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 Número 1, el chofer de una línea de metro, en el país de México, asegura que cuando le tocó cubrir el turno de la madrugada, fue testigo de un encuentro muy aterrador, pues cuando había llegado a su última parada, y luego de haberse cerciorado que ya no había ni un solo pasajero a bordo, decidió tomarse un tiempo para beber una bebida calienta. Cuando de pronto escucha unos ruidos muy extraños y perturbadores, y a lo lejos logra avistar a una desconocida criatura avanzar entre las sombras, y al hacerle suma las imágenes logra descubrir que se trataba del maléfico Hagi-Bwagi, el hombre temblando de miedo seguía grabando, pues cuando en la vida se puede captar a estos aterradores personajes en la vida real. Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like y si eres nuevo por aquí suscríbete, nos vemos en la Granja de Zenón. Ahora estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver, solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima. Chau!